Fuertes regresos a la competencia. Un participante eliminado regresa. Será Seba, será Nieves, será Adame. Los reemplazos ya están en camino. Toda la verdad tras la lesión. Joana habla todo. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show. El canal que les habla es su reality favorito. Los 50 en su segunda temporada. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se verá en el grandioso episodio del día de mañana. Viernes 22 de noviembre. Y también un poco de todo de lo que se anda hablando en internet. Comencemos hablando un poco sobre la salida del día de hoy de Víctor, Joana y Ara. Tres salidas inesperadas. Y justo como se esperaba, el león no dijo ni una palabra de la lesión. De cómo fue, cuándo fue, en qué momento. Simplemente dijo, se fueron por motivos de salud. Y están en su casa, están bien, pero no pueden continuar. Rápido, Joana en sus redes sociales y sus historias en las cuales habla al respecto sobre su lesión. Se dio un fuerte golpe en la nariz, uno en el ojo y también en el labio. También comenta que tuvo otro tipo de problemas, como algo en el dedo, en la pierna. Y esto le causó muchos meses, meses de tratamiento. De hecho, en sus historias dice que le tomó tres meses de recuperación lenta. Se habla de que fue una caída desde tres metros, tres metros de distancia. En uno de los retos que no mostraron en televisión. Mismo caso le pasó también a Víctor y Ara. También se cayeron. Ellos traen como algo en el torso. Probablemente se lastimaron la espalda al momento de caer. El arnés que les ponen de seguridad les habrá jalado mucho y eso terminaron lastimados. Lo que sí es que aquí comenta Joana al respecto sobre su lesión. Y habla mucho sobre que Telemundo se portó muy bien, que los atendieron bien, que fue rápido. Que lamentablemente no pueden continuar en la competencia, pero que todo está bien. Probablemente no mostraron en televisión la situación, la lesión. Porque eran unas escenas muy fuertes. Escenas que no les gustaría ver en televisión. Y por ese motivo no lo pusieron. Ella habla al respecto de esto, pero que fueron atendidos rápido. También comenta que fue un esguín con el cuello y mano. Que se le salió un disco de la columna. Pisura en la nariz. E inflamación severa de rodilla. Es decir, le fue bastante mal. También andan en internet unas imágenes que la misma Joana compartió. Aquí se las voy a estar poniendo. De cómo le fue con esa lesión. También mostró en una historia a Víctor. Que se encuentra con algo en el torso. Pero que están bien, es lo que dicen. Que no se preocupen sus fanáticos. Que ellos ya están bien. Esto pasó hace varios meses. En septiembre aproximadamente. Porque hay que recordarles que los 50 se graba con meses de anticipación. Y todo esto pasó ya hace bastante tiempo. En tiempo real ellos ya están recuperados. Les tomó su tiempo recuperarse. Pero están bien. Producción hizo las cosas bien. Y están en buenos términos con ellos. También hablemos del Joker. El Joker de Ara. Un Joker muy importante. El día de hoy por eliminación tuvimos a Sebas y a Nieves fuera de la competencia. A ellos dos se fueron de la competencia. Y se habla de que Nieves va a regresar al reality. Muchos dirían Sebas, fue Sebas. Pero un dato curioso. Cuando un participante es eliminado. Sale comentando con la misma ropa del juego. Del momento de las votaciones. Con la misma ropa elegante que se ponen. Y cuando se salvan. Comentan con una ropa distinta. Y hay una escena donde Nieves está comentando con una camiseta naranja. Y no con el vestido que ella trae en la eliminación. Y aquí es donde muchos se basan de que Nieves será quien regresa a la competencia. Falta ver el capítulo de mañana para confirmarlo. Pero es lo que se anda hablando en internet. De el regreso de Nieves a la competencia. Ahora, los participantes no están del todo felices con este regreso. Vemos aquí que ha habido traición sobre traición. Naomi ha comentado que le gustaría ser la representante de todas sus amigas que han sido eliminadas. Y le va a funcionar. Ya que ella forma parte del top 5 de la competencia según los rumores. Pero esto serán muchas traiciones tras traiciones. La salida de Sebas es un hecho poco probable que Ara lo utilice para salvarlo. Ella mandó un mensaje y probablemente se refería a salvar a Nieves en caso de que fuera eliminada. Muchos comentan que Ara estaría regresando a Ana Lago. Pero ahora los rumores apuntan que el regreso de Ana Lago es debido a que ocupará el lugar de uno de los tres participantes lesionados. Es decir, llegaría a Dami, Curvy y Ana Lago. Ellos tres a ocupar el lugar de Víctor, Joana y Ara. El lugar de ellos tres en estas semanas finales. Si bien van a ser eliminados más adelante. Ya que los rumores no los mencionan dentro del top 5. Por lo menos los estaremos viendo unos días extras dentro de la competencia a lo que anteriormente habíamos visto de ellos. Eso es lo que se anda hablando en internet. También vimos un cambio drástico en los juegos. Después de que ellos tres fueron eliminados por lesión. Los juegos ya fueron más seguros, menos altura, mayores situaciones de seguridad le agregaron. Por lo que esto es algo que poco probable se vuelva a repetir. Fue bastante fuerte. Ni siquiera en Exatlón Estados Unidos se había escuchado de una lesión de este nivel. Por lo que producción va a tomar medidas extremas para proteger a sus participantes. También los participantes en redes sociales están hablando bien de producción. Así que tranquilos, de seguro quedaron en buenos términos, fueron compensados o algo al respecto. Ya que si fuera el caso contrario, rápido estarían diciendo las noticias algo al respecto o que estuvieran en contra. También, si bien se dice que fue muy fuerte esta lesión. Los participantes se encuentran bien en redes sociales. Así que ustedes tranquilos, no se preocupen. Esto ya pasó hace bastante tiempo. ¿Y por qué motivo se habla del regreso de Adame y Curvy? En esos días aproximados donde se compartió las historias, donde estaba Johanna lastimada en la nariz, donde estaba Ara con una cosa en el torso. También estaba Adame y Curvy que iban en helicóptero con el león. Y aquí ya habían empezado las grabaciones. Así que es donde se habla que para esos momentos ya estarían regresando a la competencia. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Y deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos. Y también tu opinión al respecto. ¿Quién crees que será el participante que regresa el día de mañana? ¿Será Nieves, será Sebastián o algún otro participante? Podría regresar hasta Leslie, ya que es un Joker muy importante. Adiós.